Música Bienvenidos a otro test del Musiquiatra Hoy más que un test es una demo Te voy a mostrar este aparatejo Este mueble Fabricado por la empresa argentina Moblo Que es un gabinete para Un exhibidor Para guardar guitarras y otras cositas Pero bueno, como Esto en realidad es la idea de una persona Que está por aquí, el señor Sebas Así que le vamos a pedir que entre en el foco Sebas, esto parece un programa Eso, berreta de cable Señora, buenas tardes Bueno, Sebas, contanos un poquito De que se trata esta mientras yo lo voy mostrando Bueno, esto nace De la necesidad De ver que las violas Se luzcan en un mueble Que las merezca realmente Yo soy de los que tocan la guitarra Porque aprendí a tocar la guitarra Para tener una guitarra colgada Me fascinan las guitarras Te fascinan a nivel estético Estético, me parece que son una genialidad estética Y a partir de ahí Me parece que Tienen que estar en un lugar bien exhibida Que se luzcan Que les quede lindo Que estén seguras Limpias Entonces bueno, después de varias pruebas y errores Que me quedaron en casa Y tengo unas cuantas Muebles Guardando violas Termino quedando este Que es la versión definitiva del mueble Es una versión estándar Que dice para guardar tanto guitarras como bajos Entonces En este caso que tiene guitarras Tenés el mueble en su posición más baja Pero tenés una posición más alta En caso que quieras guardar bajos No teniendo bajos Aprovechás un poquito más el espacio Con un estante de vidrio Los dos vidrios que yo uso Para este mueble Son de 6 milímetros O sea son vidrios gruesos Que se bancan Golpes Viste, lo golpeé con la guitarra Son vidrios que se la bancan Bien Después como ustedes ven Tiene separación para 5 violas Acá entran 5 violas Depende de la caja que tenga la guitarra Van a entrar más o menos Y eso lo pueden regular Con estos separadores Que son móviles Muy bien Vos los podés poner o quitar Incluso si la querés guardar con la funda No hay problema Lo podés poner igual Después está todo envuelto en guata Con una guata de la más alta densidad doble Y con peluche Para que Una cuestión estética Le da un poquito de rock Al mueble Y aparte No lo raya Y lo mantiene siempre Bien cómodo Por ejemplo Esto lo hacés Digamos a pedido O sea Yo te lo puedo encargar Por ejemplo En color Wenge Ponerle así En color oscuro Si lo podés encargar En casi cualquier color Que están casi todos En la web Que la encuentran En la musiciatra Tienen al link Hay mucho color De mueble De peluche O sea Que lo podés configurar Como quieras Claro Lo que hago Es un tamaño estándar Para que el precio sea Para que esté lo más acomodado posible Claro En el caso Que lo quieras más grande Ya el vidrio No puede No puede Seguir creciendo Claro El vidrio está con tres Este Pisagras Pisagras Gracias Este Para mantenerlo Bien fuerte En su lugar Bien sujeto Si vos querés Un mueble más grande Ya tenemos que hacer Dos vidrios Claro Entonces En estas medidas Nos mantenemos Con un mueble seguro Que está todo Bien armado Digamos Sin problema de confección Y Manteniendo un costo accesible Claro Que es la idea En este caso Se puede pedir sin luz Pero en este caso Tenemos uno con luz Trae una tira De creo que son 26 LEDs De 30 centímetros Que vienen empotrados En el techo Y con una teclita De costado Que también La podemos hacer arriba Si la llevan a querer Si alguien lo pone En un lugar muy justo Claro Se puede hacer la tecla arriba Claro Si no está acá de costado Bien a mano Fácil Tiene un cable de dos metros O sea que tenés bastante espacio Para jugar Claro Y después se apoya En cuatro ruedas Son ruedas de goma Con Este Para no rayar el piso Justamente Claro Y vienen Las de atrás son rectas Y las de adelante Son móviles Y tienen freno doble O sea Freno de giro Y de rotación Entonces una vez Que lo tenés ubicado Pum Freno No se mueve más Móvil Perfecto Ahí está Después viene Con una cerradura Con dos llaves Ah Eso es ideal Sí Porque siempre Alguien tiene un niño O alguien Que se Podríamos decir Que lo luce Un afrodón Y un alojo Un alojo Y una gretch Fijate que Bueno acá tengo tres guitarras ¿No? Una Una Strat Una Thinline Que sea tipo 35 en el medio Y una gretch Grande Grande Y entran tranquilamente Dos guitarras más Sí Entran dos guitarras Entonces digamos Está buenísimo Esto por ejemplo Para exhibir tus instrumentos Y para Honestamente Es mucho más fácil Tenerlas acá Y a mano Porque viste Que uno cuando tiene La guitarra guardada A veces te afiaca Ir sacarla Sacarla del estuche De la funda Que después te queda Ahí Sí, sí Pensé en todo eso Al momento de armarlo Yo creo gente Que este es un producto Que en Argentina No lo hacía nadie Es la típica cosa ¿Cómo no se me ocurrió Antes a mí? Así que yo te diría Que si tenés Varias guitarras Y te gusta verlas Y te gusta que se vean Como obras de arte Que son Yo le daría un Le pediría un llamadito A la gente de Moblo Y bueno Y lo que yo te puedo decir Desde acá Es que la construcción Es de primera Está todo muy bien hecho Luce bien terminado Se nota que la gente Que lo hace Sabe de qué se trata Gente Acá lo tienen El mueble Para guardar Instrumentos musicales Más ¡Gracias!